Lo sublime del patio que yo venero Que la rumba criolla con melodía Porque solo es compuesta de armonía Y gran compás Arroya cubano, que esto es tuyo Arroya cubano, que esto es tuyo El muy dulce sonido de la guitarra Sublimando el acorde de la rumbita A cualquiera un revés por alta lexita Solo a decir Arroya cubano, que esto es tuyo Arroya cubano, que esto es tuyo La aristocracia en La Habana ¿Qué pasa? Siente la rumba pasando ¿Y qué dice? Y enseguida están bailando Por detrás de la ventana Arroya cubano, que esto es tuyo Arroya cubano, que esto es tuyo Anoche cuando cantaba ¿Qué pasó? Un guardia me requirió ¿Un guardia? Y le reventé una rumba Y el vigilante exclamó ¡Exclamó! ¡Ruife! Oye Arroya cubano, que esto es tuyo 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 Arrolla tu barro, 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 que esto es tuyo Siempre seré guajiro Aquí en el campo vivo feliz Siempre seré guajiro En el campo soy feliz Aquí en vivo vivo En el campo me quedo yo Bajo la luna, bajo el sol Aquí en mi campo me quedo yo Bajo la luna, bajo el sol Cantando mi rico son A las flores, a la arboleda Rico padre, como quiera Aquí me quedo yo Siempre seré guajiro En el campo soy feliz Aquí en vivo vivo Soy guajiro, soy guajiro Siempre seré guajiro En infinita belleza Yo nací Siempre seré guajiro En una hermosa campiña Al lado del mayarí Siempre seré guajiro Soy guajiro, soy guajiro Siempre seré guajiro Siempre seré guajiro Tengo cincuenta años Pulsando la lira Siempre seré guajiro Te toco el punto cubano Y las lindas guajiras, señor Siempre seré guajiro Sí señor, como no Sí señor Siempre seré guajiro Juega Sander Malambre dulce Siempre seré guajiro Juega Sander Juega Sander Juega Sander Juega Sander Juega Sander Esa hija de Juan Ramón Es mi guajira y la quiero yo Ay, esa hija de Juan Ramón Es mi montura y la adoro yo Cuando ella baila el son Y se enciende en sus caderas Camina, sandunguera Ay, que me muero yo, sí Siempre seré Guajiro, eh Y de campo soy feliz, tú ves Aquí en vivo vivo, eh Feliz como un lado que estuve Yo soy el verdadero guajiro monte adentro Se puede sacar el guajiro del campo Pero el campo del guajiro nunca Nunca Siempre seré Guajiro, ay En el campo soy feliz, tú ves Aquí en vivo vivo, ay Feliz como un lado que estuve Yo soy feliz, tú ves ¡Ay! Pero que dame un poquito ¡Negra! ¡Ay! Mira que dame un poquito Dame un poquito de tu cariño, dame un poquito de tu querer Dame un poquito de tu cariño, dame un poquito de tu querer ¡Ay! Pero que dame un poquito ¡Ay! Mira que dame un poquito Dame un poquito de tu cariño, dame un poquito de tu querer Dame un poquito de tu cariño, dame un poquito de tu querer Dame un poquito de tu cariño, dame un poquito de tu querer Dame un poquito de tu querer ¡Ay! ¡Gózalo, chiquita! ¡Ay! ¡Gózalo, chiquita! ¡Ay! ¡Gózalo, chiquita! ¡Ay! ¡Gózalo, chiquita! 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 No voy más a América, ni a Cuba, ni a Cuba Porque el problema es igual En La Habana, en La Habana Y ahora estoy en prisión Con Lolita, Josefina, Carmencita, Teresita y Margot La dueña del mambo La Habana, en La Habana La Habana, en La Habana La Habana, en La Habana, en La Habana La Habana, en La Habana ¡Ae! 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 ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Ven a otra vez! ¡Aquí bien! Aquí 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 bien! El tiburón, el tiburón, el tiburón, el tiburón Apareció con la boca abierta, el tiburón Apártate mi caela, el tiburón Que si te coges te va a comer, el tiburón Se formó la choricera, con bocabalas Los choricos en la cazuela, con bocabalas Llamen a la cocinera, con bocabalas El tiburón, el tiburón, el tiburón El tiburón, el tiburón, el tiburón, el tiburón Llamen a la cocinera, con bocabalas ¿Cómo? El tiburón El tiburón El tiburón El tiburón si se baña te salpica El tiburón El tiburón si se baña te salpica El tiburón ¡Ah! ¡Chacho! El tiburón